Es increíble compañera, me siento tan orgulloso de estos chicos y de la producción que es un sentimiento que me invade, es lo más maravilloso que le puede pasar a una persona. Claro que sí, fue increíble chicos, desde el día viernes después del programa, haciendo las ganancias, expresándose muchísimo, prácticamente no han dormido y llegar con la mejor predisposición el día sábado. Compañera, usted puede enviar la palabra Combate al 9902. Tenemos contenido exclusivo, no te olvides, 9902 Combate, si no te den el salto igual recibimos tu mensaje, pero así eres parte del Club Combate. Claro que sí, serás parte del Club Combate, tendrás fotos y videos de todo lo que ocurre en el Andi y detrás de cámaras del programa número uno de la televisión ecuatoriana, envía la palabra Combate. Por supuesto que sí, ya lo saben. Bueno, señoras y señores, se viene lo que tanto se ha esperado. Jessly, por favor, acompáñenos. T.T. Ronquillo, acompáñenos por acá, porque tenemos la prueba oficial. En esta prueba se definen las cosas, tenemos una prueba decisiva, cuánto dice y solamente depende de su concentración y su capacidad mental. Pero esta prueba se va a definir. Se va a definir el día de mañana. Son las 22 horas con 16 segundos y el tiempo sigue avanzando. No nos va a ser posible terminar esta noche esto, así que guarden sus energías y concéntrense para el día de mañana. ¿Qué dice? ¿Quiere mandar un saludo, Jess? Y a un saludo para Fernando Carpio, que está de cumpleaños, te quiero y gracias por todo tu apoyo. Ok, chávere. Listo, nosotros nos despedimos, muchísimas gracias, quédense con la noticia. ¡Ruto viene! ¡Copa! Esto es... ¡Gol Botes!